Música Buenas tardes, soy Elizabeth Vargas de Bolivia, trabajo en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado SIPCA, también represento a la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia. Y bueno, en nuestra participación en este evento, el Foro Alternativo Mundial del Agua, para nosotros es un espacio para poder compartir nuestras experiencias, propuestas, el tema relacionado al agua y todo lo que se relaciona con el agua, sea el medio ambiente, el tema de derechos, el tema de la gestión relacionado a los recursos naturales, etc. Bueno, compartirles brevemente la situación de Bolivia. En Bolivia, bueno, el tema que quiero compartir es la importancia, cuando se habla del tema agua, la importancia de trabajar y aportar para lo relacionado a la agricultura campesina. En nuestros países la agricultura campesina es muy importante porque por su contribución a lo que es la seguridad alimentaria y las políticas no siempre han favorecido a este sector. Por ejemplo, en Bolivia, en los últimos 25 años, las políticas han estado más dirigidas impulsando la agricultura comercial, agroindustrial y no la campesina. Entonces, para nosotros es importante fortalecer al sector campesino y sobre todo el sector riego, porque hay muchas experiencias basadas en experiencias campesinas que son las que contribuyen a estas experiencias a la seguridad alimentaria. Entonces, es para nosotros muy importante fortalecer el riego y también la agricultura campesina, agricultura ecológica. Y es importante que las políticas se dirijan hacia eso. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, el tema también de, cuando se habla del tema tierra, de poder garantizar una mayor equidad en el acceso a la tierra y también pensando en los jóvenes y mujeres, no que haya un acceso equitativo de mujeres y jóvenes. Por otro lado, es muy importante, hablando de este tema de la agricultura, poder rescatar experiencias que ya existen en el tema de riego, el tema de acceso al riego para el sector campesino y también poder seguir trabajando con propuestas que rescaten experiencias locales. Y hay muchos en la parte del sur. Finalmente, bueno, hacer también referencia a otros aspectos relacionados al agua, relacionados a fortalecer la agricultura campesina. Por ejemplo, este tema del seguro agrícola. En mi país, por ejemplo, ya está reconocido la importancia del seguro agrícola, pero todavía faltan especificar mecanismos, porque la agricultura campesina en este caso es muy vulnerable a los efectos adversos del clima. Entonces, por eso es importante trabajar en un seguro agrícola que proteja a este sector que es vulnerable a estos fenómenos. Entonces, poder ver la manera que cuando quedan afectados por sequía, por lluvia, por inundaciones, pues pueda tener una opción para recuperarse. Porque sabemos muy bien la importancia de la contribución de la agricultura campesina a la seguridad y soberanía alimentaria. En ese sentido, es importante este sector y la importancia de apoyarlo. Y el otro aspecto, el tema de las políticas relacionadas a la consulta previa. Es decir, cuando se quieren hacer proyectos grandes que vayan a afectar territorios y pueblos, en este caso, sobre todo, pueblos campesinos, indígenas, que es muy importante que los proyectos que se vayan a impulsar sean, que se hagan consultando a estos pueblos para que ellos puedan dar su voz y también llegar a un consenso para ver si realmente estos proyectos son importantes y que ellos puedan participar en las decisiones. Por ejemplo, en Bolivia está el tema del Tibuis. Ahorita el movimiento indígena está trabajando en una ley de consulta previa y que su voz sea escuchada para una carretera que quiere hacer el gobierno que está cruzando esta área protegida. Entonces, es importante que la consulta previa sea vinculante. Es decir, que los pueblos, lo que ellos vayan a proponer, realmente se escuche y se implemente. En nuestro país está reconocido este derecho, pero todavía faltan regular mecanismos para que realmente se aplique. Eso simplemente y muchas gracias por el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!